el peña como estamos por aquí invitando a la persona que se beban un tececito y que le agreguen el tececito una cebollita un poquito de ajo una naranjita agria o limón canela y endulzarlo con miel de abeja bien caliente para los vapores como los vapores no todo tranquilo miguel por aquí un sol radiante hoy sábado santo de la persona tranquila como siempre los comercios activado temprano por la mañana después del mediodía la cosa va mermando siempre las personas se se agrupan tú ves miguel se agrupa siempre pero ya hacen los llamados a través de guanabanero puntocom que por favor mantenga las distancias para evitar cualquier contagio quiero decirte miguel que el vídeo que te envíes un fragmento de una película que precisamente se grabó aquí en santo domingo y tomaron ese pedacito ahí para para poner a uno más loco tú ves que sigue la gente acogiendo sea el llamado toque de queda cinco de la tarde ya se cierra todo aquí en principalmente en cayetano hermosen aunque alguna persona sabemos transitar a veces después de las cinco parece que el tiempo no le alcanza para terminar de hacer de hacer lo que hacer es durante todo el día así anda guanábano así anda el cibao pero tranquilo en casa aquí comiendo ya tú sabes viendo televisión buenos días